¡Oh, oh! ¡Qué bárbaro! 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 ¡Qué ambiente aquí en la porra! Bueno, pues de verdad, estamos totalmente anonadados con eso que estamos viviendo. ¿Eh? ¡Qué bárbaro! ¡Pues ahí está! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bárbaro! ¡No te soltas! ¡Y ganes o pierdas! ¡Ganezcas! ¡Siempre te valen! ¡No vamos a estar! ¡Y la banda mucho más! ¡Esta banda nunca te va a abandonar! ¿Qué esperan del equipo Alevrijes? ¡Que sea campeón de Hacienda! ¡Que sea campeón! ¡Campeón! 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 ¡Campeón!